Se nos ha hecho tarde, pero bueno, venimos al palo con todas las notas, un grado bajo cero en la consulta, nos cuenta Gerardo desde allá, la gente nos está reportando el frío, 16 grados bajo cero en alta montaña y las calles están congeladas, no sé cómo estará donde está Montiveros, mirando hacia la acera siempre. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, ¿qué tal? Todo lindo acá. ¿Todo lindo? Cielo celeste. Bien, que ganó Argentina. Bien. Claro, bien, bien, bien. Claro, es un clima espiritual, digamos. El único que se animó a hablar de pronóstico de penales fue el profe, así que felicitaciones, profe. La verdad que ha ratificado nuevamente su vigencia. Es excelente. No, la pegó en varias cosas. Todo, casi todo. Gol sobre la hora, dijo. Sí, sí, fue sobre la hora y que el primer gol lo hacía un defensor. Y penales. Y penales, sí. Y penales. Así que, no, no, la gente me está llamando a medios de comunicación de distintos latitudes. No los atienda. No, no, directo. No, es que estoy al aire. Pero es impresionante. Y lo de Argentina-Canadá es un hecho, ¿eh? Uf, te lo digo. Bueno. Sí, tenelo en cuenta. Y también tengo ese resultado, pero no lo voy a decir hoy. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. No, mira cómo nos hace. En 2016, en la Copa de Estados Unidos, que también cubrió Fernández, que debe tener como 60 años ya, Fernández. No. Claro. ¿Qué pasó? En primera ronda jugamos con un equipo y nos lo volvimos a encontrar en la parte eliminatoria. Como pasará si Canadá sigue avanzando, se repetirá esta situación de enfrentar a un equipo en grupos y después en la fase eliminatoria. En 2016 pasó con Chile. Le ganamos en la fase de grupo y en la final... Ay, tío. Ay, tío, no. Y en la final, sí. Yo preferiría que pase Venezuela. Pero no es lo que va a suceder. No va a pasar. Bueno, vayamos buscando un plan para la final. Juntémonos a, no sé, vamos a hacer trekking en la montaña. No, bueno, pare, pare, pare. Ayer casi no lo veo al partido. Cuando vi que el profesor empezaba a tener razón, digo, no, bueno, no lo voy a ver. Me voy a ir a caminar, ¿viste? Pero después me pudo la expectativa. No, y en el grupo de WhatsApp tuvo el sentimiento ese a último momento de decir, me equivoqué en los penales y pronosticó lo del Dibu también. Por WhatsApp, nosotros lo sabemos porque estamos en el mismo grupo. Pero acertó también en la definición por penales. No, no, no. Estoy a otro nivel, chicos. Sí, sí, sí. Los dejo, los dejo. Me voy a ir a tomar un poquito. Bueno, chao, profe. Chao. Bueno, Monti, ¿pasamos a otro tema? Sí, sí, dos cositas. A ver. Bueno, primero, lo prometido es deuda, lucha anti-granizo. Sí. Está, los aviones están en la cubierta brigada aérea que queda en el departamento de Las Heras, mi zona, zona norte, ventana al norte, miro para Las Heras. Han repetido en el gobierno que se está, o han, no desmantelado, pero sí que han indemnizado a todo el personal de la empresa que prestaba el servicio de lucha anti-granizo. Sí. Una empresa que creó el Estado, una empresa estatal, no era una empresa privada, AEMSA. Bueno, es una verdad a medias esa, porque los cuatro aviones, los Piper Cheyenne, que compró la gestión de Cobos, necesitan volar determinadas horas al año. O sea, tenés que tenerlo en funcionamiento, porque si no, después para reactivarlos tenés que hacer un procedimiento de control y de verificación en talleres que es carísimo. No lo pueden meter a Uber, Che. Bueno, pero necesitas algo, necesitas un piloto. Entonces hay al menos un piloto que no echaron. ¿Cuál es la perlita? Adivina cuál es el piloto al que no echaron. No, no sé, qué sé yo. El piloto que era delegado sindical del gremio APLA. No lo echaron, lo dejaron ahí. ¿Por qué digo esto? Porque llamó la atención que el gremio, con razón o sin razón, en los últimos años ha hecho distintas medidas de fuerza. Incluso ya hace bastante, evidentemente hemos tenido paro de pilotos. Bueno, acá echaron a todos y no hizo nada. El delegado gremial quedó como piloto del Estado. O sea, sigue perteneciendo a AEMSA, a la empresa esta. También dejaron un par de un mecánico y un par de radaristas. Porque me cuentan que no van a, o la idea de algunos es no cerrar la empresa a AEMSA, con todo el quilombo administrativo o problemas administrativos o complejidad administrativa que esto implica. Entonces, ¿cómo justifica su vigencia? Y algunos quieren que sigan activos los generadores de superficie del Valle de Uco. En el Valle de Uco no volaban los aviones desde la tragedia del 2005. Entonces, el ioduro de plata surgía de los generadores de superficie, que son una mezcla de acetona con ioduro de plata que se calienta y ese vapor llega a la nube. Estos están ubicados en la zona de montaña. Eso seguiría activo y con eso justifica que AEMSA siga exigiendo, básicamente. Mirá vos, bueno, o sea que hay un reacomodamiento, no un desmantelamiento, digamos, ¿no? Ah, a ver, se achicó un montón, prácticamente no ha quedado nada, pero se quedarían, los cuatro aviones no volarían, estarían ahí. Ya veremos qué hará la provincia, si se los presta a los intendentes del sur para que tengan una lucha antigranizo propia, lo cual veo totalmente improbable. Y van a mantener la empresa como a cargo de estos generadores de superficie. Está, muy bien. Otro día, si querés, hablamos de los paradigmas de combate contra el granizo, porque es bastante político también el tema. Esto viene de la Guerra Fría. Los soviéticos, ya lo explicamos, tenían los cohetes que ya usamos en Mendoza. Se usaron en el 2003 y en adelante, claro. Claro, los Yankees, el sistema de aviones que usamos hasta ahora. Y los franceses tienen el tema de los generadores de superficie que seguirían vigentes o seguirían utilizándose en el Valle de Uco. ¿Ya contaste eso? Pará, 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 que hay una anécdota que yo no sé, dice que se nos va renovando el público. Ese cohete que se escapó una vez y atravesó el acceso sur, porque en vez de ir para arriba fue para el costado. ¿Te acordás de San Martín? El acceso este. El acceso este fue en San Martín. Lo contó un empresario, a nosotros nos lo contó un empresario muy conocido. Claro, se les disparó para un costado el cohete, en la época de los cohetes. Claro, que fue, como decíamos, de los 80 y una partecita de los 90. Que esos cohetes llegaban yoduro de plata y lo iban esparciendo a medida que atravesaban la nube. Sí. Tremendo, bueno. El otro dato, Montes. Lo otro, primero, hay un tema en Mendoza, ¿no? Que hemos visto que se ha venido repitiendo una situación de violencia en distintos eventos deportivos. Pasó hace poco en un partido de handball, donde los integrantes de ambos equipos se agarraron a trompadas. Además, en la liga de fútbol de Rivadavia también hubo problemas. Terminaron a las piñas, jugadores ensangrentados. Lo que pasó en el partido de básquet, hace un par de semanas también. Lo que ocurrió en un partido de Godoy Cruz. Mirando la zona norte, tengo que decir que la gente de Pacheco se estaría portando bien. Porque no hay hechos de violencia de Huracán Las Heras. Últimamente, reciente. Sí hay en partidos de Independiente, de Godoy Cruz, en la previa de Independiente, lo de Godoy Cruz que ocurrió con San Lorenzo. Bueno. ¿Por qué hago este raconto? Porque hay una idea, un proyecto, una iniciativa de un grupo de diputados que encontró la solución para que no se repitan estos hechos de violencia en el deporte de Mendoza. ¿Me siguen? ¿Es como una receta? La aposta. Hinchas seguros. No, no, no. No, yo los conozco, no se rían, por lo que les voy a contar. Estamos, levantan la mano y dicen, prometo no reírme. No, no lo prometo, Montoya. Vamos a largar y vemos. Hay un proyecto de ley, y esto ya no es declaración, no es resolución. Un proyecto de ley que establece la solución para que no haya hechos de violencia en los eventos deportivos de Mendoza. ¿Cuál es esa solución? Obligar, lo cual no es un dato menor, obligar a los clubes o a los organizadores de eventos deportivos, profesionales y también de deportes federados, fútbol de salón, hockey sobre patines, a que en cada uno de los 78.432 partidos que se disputan al año en Mendoza, se utilice la bandera de la paz. ¿En serio? No, no te puedo creer. ¿Viste que dice bien el no compro de Colombia, no reírme? Todos los partidos o eventos deportivos que hayan... Era eso lo que faltaba, ¿viste? Y que iban a soltar palomas, también blancas... Claro, palomas blancas. No, no por... Estaba incluido, pero me cuentan que Jennifer Ibarra objetó ese punto. Ah, puede ser, sí, sí, sí. Dice, la presente ley tiene como objeto establecer el uso obligatorio de la bandera de la paz en todos los eventos deportivos, tanto profesionales como federados. Y acá aparece otra vez, no podés, en un partido de la Liga Profesional de Fútbol, un partido de Godoy Cruz contra River, por ejemplo. Porque esos son procesos estándares, procedimientos estándares, ceremonias estándares. Claro, no está incluido, claro. Que no podés en Mendoza que entren con la bandera de la paz y en Buenos Aires, Córdoba, donde sea, no. Aparte que en medio de la paz, digamos todo, ¿no? El tema es que lo hace obligatorio y plantea en el proyecto de ley un protocolo. O sea, ¿cómo tiene que ser esto? Habla de una ceremonia en la cual, antes del inicio de cada evento deportivo, un representante de cada equipo deberá sostener uno de los extremos de la bandera de la paz para ingresar al campo de juego y colocarla en un lugar visible. El evento no podrá dar inicio hasta que esta ceremonia haya concluido. Insisto, en todos los partidos de todos los deportes, en una pelea de boxeo también, en todos los eventos deportivos. Después, plantea que el que no cumpla con esto será sancionado. Dice, será sancionado de acuerdo a la gravedad de la infracción, pudiendo incluir multas económicas para los organizadores del evento, sanciones disciplinarias para los equipos y jugadores involucrados, y suspensión temporal de la autorización para realizar eventos deportivos. Insisto, esto no es una declaración, es ya un proyecto de ley. Pará, pará. Y me falta un dato. ¿Quién promueve esto, Montivero? Ahí está. Paguémosle doble a Guinaldo. Son uno, dos, tres, cuatro diputados de un mismo espacio político. Los diputados que plantean esto de obligar que a los organizadores de eventos deportivos a que en cada partido o cualquier evento deportivo se meta la bandera de la paz, de lo que sea, ping-pong, boxeo, handball, hockey, fútbol, básquet, ajedrez. Entonces, exactamente, los diputados son Laura Balcels Miró, Rolando Escaño, Cintia Gómez y Estela Juxa. La pegaron, eh. Todos de la Unión Mendocina. Premio Nobel de la Paz para esos cuatro diputados básicos. Rolando Escaño fue intendente, fue intendente de San Carlos hasta hace poco. Recordemos que la bandera de la paz no es la del Departamento de la Paz, sino una que parece que te está avisando que es una zona nuclear, porque tiene tres pelotitas rojas. Si fueran amarillos sería peligro nuclear. Más o menos, sí. No es un trapo blanco con una paloma, no, tampoco. Es eso que decís vos, es poco conocida. Aparte ese es el tema. Vos llegás a un evento deportivo, ¿no? Con la bandera. Y ves a... Te la prendes fuego. Llega de la Paz. Claro, se van a chorear la bandera de la paz. Se van a agarrar a pelas por romperla. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Así que, bueno, ya está generando muchas repercusiones lo que estamos contando. Me explotó el WhatsApp. Che, posta que estos cuatro diputados se han dedicado a hacer esta ley, punto por punto, con sus asesoretes y con todo el personal que los rodea. Me parece increíble. Es una cosa insólita. Una ingenuidad tremenda. ¿Se puede decir pelotudez también acá en esta radio o es en otra? No, se puede decir huevada. Huevada, huevada. Una huevada. Una huevada. Estamos hablando del... No podés... Es que hay un reglamento también que si vos hablas de la bandera de la paz, no podés decir insultos. ¿Y por qué no rezamos un santo rosario antes de cada evento deportivo? Uno no incentiva la violencia, pero la verdad que te dan ganas. Te dan ganas. Romperle el mástil en la nuca. Cuando aparecen este tipo de iniciativas, te dan ganas de romper algo. ¿En serio? Descuéntenle. A ver, que les descuenten de la dieta cada vez que presentan una estupidez. Eso sería la sanción. ¿No? Estupidez, listo. 10% menos de la dieta. El ítem, huevada. ¿No? Una nueva ley. Claro. Por Dios. A ver, me parece una tomada de pelo. A ver. A lo mejor a algún oyente le parece positivo. Vamos a llamar después a alguno de estos legisladores. No hoy, porque estamos completos. Pero que nos cuenten, ¿viste? ¿Cómo piensan parar la rotura de baños en el Malvinas, Argentina, por parte de los Barra del Tomba, con una bandera de tres pelotas rojas que plantan antes de que empiece el partido, viste? No, no. Yo soy de la teoría de que todo sirve. En este caso, este proyecto u ocurrencia sirvió para que todos los oyentes sepan, incluso yo, cuál es la bandera de la paz, porque no tenés idea. Es una bandera blanca con tres pelotitas rojas o más bien Bordó. Ahí tenés la utilidad del proyecto, Juan. Bueno, necesitamos banderas de la paz, entonces. Me pongo una pyme para hacerlas. Para averiguemos si alguno de estos diputados tiene una fábrica de banderas de la paz, ¿viste? Porque no dan puntadas sin hilo a veces. No digamos... Habría que llamar Urieta, a ver qué piensan. Claro, Urieta, claro. ¿Qué opina el intendente de la paz? Claro. Bueno, Monti, ya está. Nos completaste la semana con esto. Estamos, es viernes ya. Claro, todo el día. Por fin caigo. Bueno. Exacto. Bueno. Gracias, eh. La seguimos luego, eh. Eso, el lunes. Un abrazo grande. Chao. Santiago Montiveros, con la picada de la pradera. Chao. 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 Chao.